Hola mami, yeah, soy el diamante de la bachata, escúchame, lo que sigue ahora Ya me dijiste que nunca te dije lo que siento por ti Sé que no intentaré demostrarte que lo corso es de ti ¿Cómo no te das cuenta que tengo el corso solo para ti? Siento solo bailando, puedo contarte que Mas cuando bailo contigo esta bachata, no me falta nada, me hace feliz Cuando bailo contigo esta bachata, espero que el tiempo ya separe Y ahora que te siento a mi lado, estoy más seguro Porque sé que tú me amarás Y yo te amaré Se va Esta noche te abrí Te quiero Pásico El diamante Se te dijeron que no confies en él, ya no te quiere Yo en vez estoy aquí sin decirte que pienso solo en ti ¿Cómo no te das cuenta que tengo el corso solo para ti? ¿Cómo no te das cuenta que tengo el corso solo para ti? Siento solo bailando, puedo contarte que Cuando bailo contigo esta bachata, no me falta nada, me hace feliz Cuando bailo contigo esta bachata, espero que el tiempo ya separe Y ahora que te siento a mi lado, estoy más seguro Porque sé que tú me amarás Y yo te amaré Porque te elegí A ti El diamante de la bachata Cosimo El diamante de la bachata Siempre Siempre El diamante de la bachata El diamante de la bachata Vamos a ver